Ya se tenía mucha información con respecto a la diabetes como enfermedad, como un proceso patológico-sinsomático. La primera referencia, creo que es que de 20 años antes, y lo de la diabetes como una enfermedad que causa poliuria y hormigas, como dulce en todos casos. La primera referencia, creo que es una enfermedad que causa poliuria y hormigas, como una enfermedad que causa de la insulina de manera muy sensible en todos casos. Y una cosa que es fundamental es el conocimiento de los procesos psicopatológicos asociados a la diabetes tipo 2 cada vez es mayor. La diabetes tipo 1 es ángel o de la cual es previa, es una diabetes autoinmune con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 los procesos se valen mucho más complejos porque involucran muchas más condiciones metabólicas asociadas, pero básicamente lo que se procesa como información es que la hiperglycemia crónica es la causa de la diabetes tipo 2. Entonces tenemos dos premisas básicas de la diabetes tipo 2. La resistencia disminuye la disfunción de la célula beta. Lo que empieza primero es un problema a discutir, digamos, ¿no? ¿Cuándo se le cae? ¿Cuándo se le cae? Entonces, a ver, si ustedes se ponen a pensar qué es lo que pasa en la diabetes tipo 2, el paciente tiene déficit de insulina, evidentemente, pero tiene déficit de insulina en varios largos de la insulina, lo que tiene es insulina resistencia, pero el insulina resistencia va condicionada previamente, esa es la disfunción que se hace en la diabetes tipo 2. Y obviamente todo lo tiene que ver con hiperglycemia crónica, se asocia al más cronótico, en este caso de la diabetes, cualquiera de las diabetes, y principalmente la diabetes tipo 2. ¿Por qué le ponemos tan perro así? Porque la diabetes tipo 2 es la diabetes más común, es la diabetes diabetes, más frecuente, y es la que se ve en el mayor prevalente en todo, en todas las series epidemias que tenemos que poder encontrar. Ahora, la falla de las células beta tiene diversos orígenes. Por una parte, si ustedes revican la literatura, la edad se consideraba un factor deteriorante de la célula beta. En los escritos, en los libros de los, hasta los mediados de los 80, 90, se consideraba que la diabetes tipo 2 era una enfermedad de envejecimiento. Que los pacientes hacían diabetes tipo 2 como consecuencia lógica de la disecución de la célula beta, pero porque el paciente iba envejeciendo y la célula beta se iba a rotar en su función. Por eso aquí se menciona la edad de los 2 como un factor importante. Lo genético está condicionado a través de varios mecanismos y si bien tenemos algunas diabetes que son monogénicas, la diabetes tipo 2 es psicoligénica. Es decir, hay varias alteraciones involucradas en cuanto a la patria genética que hacen que el individuo sea susceptible a hacer diabetes tipo 2 y por lo tanto la resistencia a la insulina tiene que ver con ese factor que es involucrado. Es un hecho que si usted tiene familia de diabetes tipo 2, la probabilidad de que desarrolla el diabetes tipo 2 es mucho más importante. Incluso es mucho más importante la parte genética y la parte en la herencia, digamos en este caso, en la diabetes tipo 1, donde eso no se recomienda de manera fundamental. Y tienen dos datos básicos de alteración de la célula beta, falla de la célula beta, la glucotoxicidad y la glucotoxicidad. Y ahí hay que hacer un alcance que es también complejo, ¿no? Porque ¿qué es primero? Es decir, la falla de la célula beta condicionada por la glucotoxicidad o al revés, la glucotoxicidad es el que falle la célula beta. ¿Entienden? Entonces es un problema de ¿cuál es el episodio desencadenante de qué proceso? Por ejemplo, si usted tiene un paciente diabético, hace hiperglucemia crónica. Si hace hiperglucemia crónica, esta hiperglucemia crónica condiciona lo que se llama glucotoxicidad. La glucotoxicidad determina la disfunción de la célula beta. ¿Pero por qué ha hecho hiperglucemia el paciente? Para comprender. Para comprender. Entonces, ¿qué es primero? ¿Pero ha disfuncionado la célula beta? ¿O qué ha producido hiperglucemia? Pues que la hiperglucemia ha producido la disfunción de la célula beta. ¿Me entienden? O sea, es un mecanismo complejo de interacciones que no se tiene muy claro en qué momento suceden para concluir en hiperglucemia crónica final. Y la lipotoxicidad va por el mismo camino. La lipotoxicidad condiciona que el paciente tenga serios procesos de insulinoresistencia. Es decir, empeora la insulinoresistencia y empeora a la señalización del segundo mensajero en el proceso biológico de la insulina para que la disfunción ingresa a la célula. Tenemos el depósito de amiloide, que en realidad es producto de la inflamación crónica, de la inflamación muy minicrónica. Y tenemos el efecto incretina. Sabemos que son las incretinas, ¿no? A ver, ustedes, los dos, ¿qué son las incretinas que dicen? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué son primero? ¿Quién sabe qué? A ver, tú, ¿quién es característico? ¿Cómo es? ¿Qué son las incretinas? ¿Hormonas? ¿Cuántos se quejan? Nunca participamos. Ahora vamos a participar. Son hormonas. Hormonas. ¿Hormonas? A la mañana, ¿qué son las incretinas? Te he preguntado mil veces y nunca me he contestado hasta ahora. No sabemos qué son las incretinas, ¿no? Es una hormona. ¿Hormona? Es una hormona. Es una hormona que se absorbe. A ver, son sustancias, son hormonas que tienen, es una hormona, las , la hiper sonic.ๆ. Lo hicimos том que somos. Es una hormonas que no tienen la hormona. Pero en realidad no es una hormona que se absorbe. Certaines y adultos, se Skinnerato no tienenạt Gracias. 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 Además es parte del estóbaro, ¿no? Lo que sucede es que todo este segmento forma parte de lo que es el eje gastro-ancreático, que en realidad tiene un origen ideológico común, el gestor. ¿Sí? ¿No? No. ¿No? No. Entonces todo el control que tiene que ver con el mecanismo de control de la saciedad, en realidad, en ese sentido del vagamiento gástrico, de la producción de la insulina, del flucarón, de la generación de una mejor, un mejor control de la insulina, que hay que ver con la insulina, que también en el diabético tipo 2 se ve afectado. El diabético tipo 2 entonces tiene una alteración en las insulina que es producto de la disminución de la efectividad de estas hormonas. ¿Y estas hormonas están degradadas por quién? Y eso también tiene que ver con los terapéuticos, ¿no? ¿No? O sea, se producen las insulinas, el GLT-1 y el GLT-1, y son rápidamente eliminadas de la circulación. Es un problema en los diabéticos tipo 2. La terapéutica actual, ¿a qué apuntamos? A que usemos medicamentos que impidan que se degraven las ingresinas y las ingresinas puedan actuar mayor tiempo y con mayor efectividad, controlando así mejor los niveles de glucosa y la sensación de insulina. ¿Sí? O sea, estoy hablando de psicología, física, cuántica, ¿qué pasa por eso? Ahora, como les decía, el problema de la diabetes tipo 2 es complejo en el sentido de que son muchísimos procesos metabólicos frustrados. Entonces tenemos inicialmente lo clásico, lo que siempre hemos promovido que es la resistencia a la insulina y a la insulina como un proceso principal de falta, no de acción de la insulina, sino falta de ingreso de la célula beta, digo, de ingreso de la glucosa a la célula, a cualquiera que sea principalmente el músculo y el tejido aliposo. Entonces la disminución de la captación de la glucosa es un freno bueno que induce hiperglucemia, pero además tienen disminución de la secreción de la insulina, tenemos aumento de la secreción de su carbón, tenemos disminución de la efectividad de trestina, el incremento de la lipónica, que también es un proceso importante, y además lo que hay que considerar es que se ha visto que hay alteración del transporte y la reducción de glucosa a nivel renal. Entonces tenemos un aumento de la reducción de glucosa por un defecto y una mala gestión de los receptores específicos que realizan esta función, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes les fijan, para cada defecto metabólico tenemos un medicamento en el sentido. En teoría, ¿no? Lo malo es que no tenemos un medicamento que lo haga todos. Bueno, las combinaciones de antireceptores son las que probablemente sean las mejores para tratar a un paciente de diabetes tipo 2, pero no son reales en la práctica clínica, porque no puedes combinar 3 o 4 medicamentos con distintos tipos de acción que sería lo ideal para mejorar todos los procesos de metabolismo involucrados. Entonces, ese es un problema que parte de la terapeuta. Por eso, los pacientes diabéticos tipo 2, generalmente, cuando son nuevos, cuando están iniciando el tratamiento, pueden tratarse adecuadamente con un antidiabético a dosis estándar y se controlan. Pero posteriormente, la evolución natural de la enfermedad, esto se va deteriorando. Es decir, el control metabólico va siendo cada vez más difícil y requiere más medicamentos o requiere más prófis. Finalmente, hay un proceso desde el interior o final de la célula de la enfermedad que hace que la producción de insulina sea tan baja que el paciente requiere insulina. Esa es la evolución natural de la diabetes tipo 2. Y también tenemos un proceso inflamatorio mínimo, que es el que condiciona no solo aumento la resistencia a la insulina, sino también daño micro y macrovascular. Esos son los problemas que nos asocian, por lo menos, con los virus actuales. Y hay una cosa que es importante también de considerar. La disfunción de la neurotransmisión en cuanto a la señalización de la producción y el uso de la insulina también es un proceso metabólico involucrado en la diabetes tipo 2. Por lo tanto, lo que tenemos son múltiples efectos metabólicos, incluso neurohormonales, que producen que el paciente del tipo 2 no sea tan sencillo de manejar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tiene alguna duda? ¿Obras? ¿Ninguna? No puede. Digo, ¿por qué? Digo preguntando, ¿qué suena? E incluso actualmente lo que se dice es que en la diabetes tipo 2 existe una alteración en la microbiota intestinal, existe una alteración en las especies de microbiota intestinal que se encuentran en el objetivo del paciente, lo que hace es que desarrolle más procesos en las especies de microbiota intestinales, incluso la glucosoterapia, que es totalmente no nueva, pero que se está haciendo cada vez más relevante con la alteración de la microbiota intestinal que produce que el paciente incluso no logra un buen control metabólico. ¿De acuerdo? ¿Está bien nada más señor? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¡Ay caramba! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora si no pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, entonces, la base principal del problema, como ustedes lo han pedido a ver, es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está genéticamente inducida, ¿cierto? O sea, el individuo que tiene el diagnóstico no está genéticamente programado para tener la resistencia a la insulina. Ahora, la resistencia a la insulina tiene una fuente de asociación con la obesidad, con el aumento del peso y con el aumento del depósito del grado, justamente a nivel abdominal. ¿Sí? A nivel abdominal. Entonces, este predictor de la diabetes tipo 2 nos dice que el paciente que tiene todos estos problemas asociados seguramente nos va a hacer una diabetes tipo 2. Una cosa que es básica también es que el individuo con diabetes tipo 2 tiene una distinción metacelular que está claramente involucrada en el proceso. Entonces, no sería posible que el paciente desarrolle el diabetes, no tuviera, además de la resistencia a la insulina, disfunción de la seguridad. ¿Se acuerdan? Entonces, todo lo que tiene que ver con su sensibilidad genética, con el estilo de vida occidental es un término que no es mío, por si acaso. Ese término está acuñado en los estudios diversos que se han hecho respecto a cómo conviene, cómo vive la persona que vive. O dos, a lo que se refiere al estilo de vida occidental es el estilo de vida donde el paciente tiene acceso a una gran cantidad de alimentos principalmente procesados, con grandes cantidades, por ejemplo, azúcar, sal, grandes cantidades de comida rápida, además de jugos de fruta, gaseosas, con una cantidad muy grande de azúcar, por ejemplo. Y además hay un gran área de un estilo de vida donde ya no hay lugar, por ejemplo, para la comida casera, para que el paciente coma de manera relajada, sentado. Si no, todo se reduce a alimentación o comida rápida, ¿sí? Además, el acerentarismo y la tan poca actividad física que desarrolla el paciente. Eso es lo que se ha denominado estilo de vida occidental, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto induce insulino resistencia, disolución de la célula reta y como consecuencia final el desencadenamiento de la diabetes. Pero aquí hay que considerar lo que creo que ya lo hemos hablado, ¿no? La insulino resistencia empieza y termina como insulino resistente. O sea, no hay una posibilidad de que la insulino resistencia sea resuelta, por lo menos completamente, en el insulino que tiene diabetes. La insulino resistencia va siempre a estar presente y la diabetes sigue su evolución natural, la insulina resistencia va siempre a estar presentada, va siempre a ser peor en el tiempo, principalmente por la gluco y la hipotoxicidad. En la parte inicial de la vida de este tipo 2, lo que tenemos es que la secreción de la insulina va a ser mayor de lo habitual. Y eso es un fenómeno que trata de compensar los fenómenos de hiperglucemia que no están presentando los pacientes, ¿de acuerdo? Es decir, hace hiperinsulinismo y el hiperinsulinismo condiciona que la célula beta trabaje de manera adecuadamente alta y por lo tanto muera antes. Entonces, hay incrementos de la poptosis de la célula beta y por lo tanto después de unos años de enfermedad y también se va a tener muchísimas deficiencias de la célula beta y por lo tanto una falla en algunos casos ya totales después de unos años de enfermedad. Y eso condiciona obviamente que el paciente vaya teniendo previsiones de alta desayunas como post-clambiado. En algunos casos en los diabéticos tipo 2 lo que se ve es que el hiperglucemia en ayunas se mantiene en valores más o menos de una falla en cualquier tiempo y por lo tanto el diagnóstico se muestra. Es un proceso que suele suceder en la mayor parte de los casos por lo que nosotros hacemos el diagnóstico y también recién pacientes tienen glicemias en ayunas normales pero hace ya hiperglucemia con su anualidad de la célula beta. Y una cosa que es interesante es que no todos los diabéticos tipo 2 tienen reducción de la insulina. Hay un grupo de pacientes de los grupo 2 que tiene una secreción de insulina baja en algunos casos per se, es decir, sin resistencia de la insulina. Esa es una cosa interesante de analizar, es un grupo de pacientes que no cumple el criterio de la resistencia de insulina pero que hace ya el tipo 2 y ya ha presentado una disminución de la secreción de insulina y en ese caso la culpable de este proceso es la hiperglucemia, es decir, de todos los procesos deleterios que tiene el paciente, no necesariamente en este caso la insulina o la resistencia de hiperglucemia, por sí misma es la que produce el exterior de la célula beta y prolonga la hiperglucemia con un círculo que es el otro. Y si ustedes les fijan, hay pacientes que tienen resistencia a la insulina y secreción de insulina baja, un gran porcentaje, pero hay pacientes que tienen resistencia a la insulina y aún secreción de insulina normal, pero hay un porcentaje pequeño de pacientes que son insulinos vencibles, es decir, que no tienen resistencia a la insulina y hacen 9 por 2, pero que tienen una secreción de insulina baja al momento que no. Entonces, no todos los pacientes responderían de la misma manera al tratamiento estándar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O no está bien? Entonces, para resumir todo lo que hemos dicho, tiene que considerar que la insulina resistencia es la disminución de la capacidad de las células de captar glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina no logra generar los segundos mensajes necesarios para que los grupos despermanlicen y captar glucosa, es decir, hagan que la insulina resistencia al músculo. Y en esta búsqueda de fuentes alternativas de energía se producen las alteraciones principales. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Digan algo? ¿Ya? 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 Lo que les decía es que la historia natural de la diabetes que tenemos que al año que nosotros vemos el diagnóstico, el paciente, esto ya se los he dicho, pero es importante, ¿no? Ya ha perdido el 50% de la función de la célula 3. Por lo tanto, es un paciente que en la historia natural de la enfermedad, en pocos años, va a perder casi completamente la función de la célula 3 y la producción de insulina. Y esto genera que el paciente diabético tipo 2 se vuelva un paciente insulino requiriente, que en algún momento de la enfermedad lo que va a necesitar ya no son tabletas, ya no son las piedras, sino que va a necesitar el uso de insulina porque la mayor parte de los antidiabéticos funcionan de acuerdo a la cantidad de insulina que el paciente todavía pueda producir. ¿Sí? Si el paciente no produce insulina, difícilmente los antidiabéticos van a tener efectos. Entonces, lo que ven ustedes ahí, ¿no? células beta que básicamente ya son insuficientes y están totalmente disminuidas en el nivel de los hipnotes del ángel. Y el equilibrio entre la apoptosis y la regeneración de las células beta se rompe, porque en algún caso, y esto es interesante de tomarlo en cuenta. Si el paciente es un paciente de reciente diagnóstico, muy bueno, y se hace el tratamiento adecuado, la célula beta puede por lo menos mantener su número e incluso revertir en ocasiones el agotamiento parcial que tiene. Ese suceso está demostrado. Y por ejemplo, se ha visto que el uso temprano de insulina en estos pacientes logra que la célula beta responde e incluso pueda aumentar en algunos casos su número. Esto no está comprobado del todo, pero aparentemente hay tratamientos con ansiedades vectorales o con insulina que pueden lograr la disminución de la apoptosis y una regeneración parcial de la célula beta. Es decir, darle un descanso a la célula beta logra que esta disminuye mejor, por lo menos unos años más. ¿Entiendes? Entonces, de aquí es la importancia primero del tratamiento precoz y de la introducción lo más rápido posible de la insulina en el tratamiento del paciente y de la introducción de todos. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ¿por qué se adota la célula beta? Básicamente son dos procesos, la glucococicidad y la glucococicidad, lo que hace que las células beta incluso tengan una alteración a nivel de la transcripción muscular y sea un evento que produce que finalmente dejen de ser efectivas, producir insulina. Y cuando se termina la función de una célula, ¿qué es lo que se termina? Una célula ya no tiene una función como ella, ¿qué pasa? Muy bien. Desaparece, entonces ya mueren, ¿no? Porque ya no es generalmente biológico en el que activa, entonces no tiene una función conocida. Y la liposocicidad tiene una paradoja, que es la paradoja de la exposición aguda a la elevación de los ácidos de los ácidos libres, donde se mejora la insulina. Es decir, cuando uno tiene un aumento de los ácidos grandes de los ácidos libres de forma aguda, posteriormente, la insulina responde a la elevación tratando de metabolizar de la maquina de la forma de la presidencia de los ácidos libres, ¿está? Bueno, реб seeing isn't ver en el mito musical, ¿y la interpretad? La aturdista, ¿no? Una cosa que ve, la apoptosis de la célula red y la célula red y la célula red, ¿está bien eso? ¿Y por qué era? Una cosa que es importante es que hay dos tipos de insulina, hay dos tipos de insulina, hay una sección basal, donde se mantiene la mortalidad de la glucosa, en los periodos interspaniales principalmente, y durante el cuello, durante el tiempo a poco, esa sección de insulina se mantiene dentro de la enfermedad. Pero en un individuo diabético se va perdiendo esa secuencia lógica de insulina. Entonces, lo que hace el paciente diabético es que cada vez produce menos insulina, permite más hiperglucemia. Y como hemos dicho, hiperglucemia funciona junto a la toxicidad, muerde la célula beta, entonces se vuelve un ritmo vigioso en el paciente que no puede controlar el proceso. O sea, e incluso hay hiperinsulinismo en fases que no se la requiere, como cuando el paciente se adormece, ¿sí? Entonces, tiene un efecto paralógico en todo caso. El efecto intercrina es aquel que se produce cuando el paciente ingiere alimentos. Cuando ingiere alimentos, el estímulo del ingreso de alimentos, lo que hace es que el muquido normal produce incretina. O sea, produzca GLP-1 principalmente, y lo que sucede con la incretina es que mejora la utilización de la glucosa 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 de la glucosa. Pero, este efecto incretina se pierde en el ingreso de la glucosa, o se minimiza. Y es interesante que el efecto incretina solo se logra cuando la ingestes por día oral. Si tú le pones glucosa por día en lo menor al paciente, no hay vexincretina porque necesariamente tiene que pasar por el eje gastro-pancreático que tiene esa función de este tipo. Entonces, este vexincretina se hace que la glucosa se mantenga dentro de un valor adecuado que necesita un buen control, porque no se pierde en el paciente diabético, ¿está bien? Entonces, lo que tienen que considerar es que el eje gastro-pancreático no solo tiene una característica fundamental en el control de la glucosa y la producción de insulina, sino también tiene un valor fundamental en el mantenimiento del peso del paciente. Por eso la cirugía metabólica incluye el intentar que el eje gastro-pancreático sea mejor haciendo, por ejemplo, un bypass, ¿está bien? Es decir, eliminando algunas zonas del intestino y del estómago que hagan que este efecto sea mucho más importante en el paciente a la persona que se presenta bien. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos del control específico ya de la glucosa y de la producción de insulina y del bucagón, tenemos que entender que no solamente estamos hablando de que la insulina debe producirse de manera adecuada, sino que el bucagón debe responder a esta producción de insulina de manera opuesta, ¿no es cierto? ¿Eso está claro? En el paciente diabético ¿qué es lo que pasa? Es la respuesta opuesta de la insulina, si el bucagón o la insulina no existe, si el bucagón se sigue produciendo de manera inadecuada en el diabético psicológico. Entonces, ese es otro problema que se tiene respecto a las alteraciones de la diabetes. ¡Bien! Bueno, hasta ahí, más o menos, son los propios de justicia patológica, ¿no es cierto? Bueno, en conclusión, todos los procesos que llevan a que el paciente tenga esta embusemia, que tenga la lipo, la glucotoxicidad, también involucran el daño a nivel de los cereales, el daño de los rasos. Y los pacientes diabéticos no se mueren por la diabetes, en realidad, no se mueren en estado hiperopolar o en sexoartidosis o en hipogluténeas, se mueren por eventos cardiovasculares, por el daño producido por la diabetes a órganos vitales. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es que la mayor parte de las muestras de los diabetes no son por eventos propiamente relacionados con la diabetes, son muy pocos, y no que con eventos que tienen que ver con los de los derivados de la resistencia de la infina y de la infina. Si ustedes lo explican, el paciente no diabético, incluso, que tiene la resistencia a la infina, tiene más posibilidades de tener eventos cardiovasculares o de tener que tener eventos cardiovasculares mayores que cualquier otro. es la misma, el mismo riesgo que puma o que tiene una infina ya establecida. Entonces, lo que tenemos que considerar es que todos los fenómenos a los que lleva la diabetes o dos, nos muestran que el insulino resistencia, si bien está presente en la mayor parte de la infina de la infina, tiene aumento de riesgos de un evento cardiovasculares y así está infectado en la mayor parte de las muertes por eventos cardiovasculares. Entonces, la infina resistencia no solo condiciona diabetes, interdicción, sino que condiciona tisipidemia, hipertensión, daño del vaso sanguíneo, anormalidad de la coagulación e inflamación de la infina y expresión, lo que también es un factor de riesgo de la infina y la infina, y además condiciona a la infina de la infina. Entonces, básicamente, la insulinoresistencia no solo de los diabéticos, sino también del ovario poligístico del paciente, o del paciente obeso que todavía no es diabético, va a condicionar todos estos detenidos. ¿De acuerdo? Y la mayor parte de los pacientes con diabético 2 tienen sobrepeso de obesidad. Ahora, los otros, el otro porcentaje, ¿a qué grupo correspondería? Les he dicho algo que es muy interesante. A los pacientes que no tienen insulinoresistencia. Estos otros pacientes que no tienen insulinoresistencia no se muestran como un diabético poloplástico, por ejemplo, con obeso, 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 pero sin embargo también tiene hipotoxicidad, sin ocasiones de disminución de la producción. Y este es el resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Por qué falla la célula beta? Por hipotoxicidad, por hipotoxicidad, por ingresión de perfección de insulina para compensar la ingresión resistencia, el aumento de la circulación de los ácidos grasos libres que conoce la hipotoxicidad, y la hipotoxicidad que condiciona la hipotoxicidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que considerar en el tratamiento como necesidad es que el paciente con tratamiento medicamentoso, incluso con un buen tratamiento con medicamento, va disminuyendo su control glucénico, pero con la evolución natural de la enfermedad, independientemente de que lo hagamos un buen tiempo. Entonces, hay que considerar que la solución terapéutica debe ser muy difícil cuando nosotros hablamos de la pérdida de la célula beta condiciona este problema antes de que ocurra el diagnóstico. Es decir, el paciente diabético cuando lo diagnostica ya ha tenido por lo menos 10 años de hipotoxicidad y no recicidad. Y eso genera que a veces se encuentran a los pacientes diabéticos como tipo 2 ya con complicaciones. Uno no se explica, porque un paciente con un diagnóstico de un año tiene complicaciones, ¿verdad? Pero, en el tratamiento de la célula, bien, yo les muñozco, creo que no. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes harían, si no es la resistencia a la insulina o mejorar la función celular de... A ver, Ada Madrina, ¿qué harías vos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? Hacer la beta. Cuando hablamos del paciente diabético tipo 2, lo que tenemos que hacer es orientar el tratamiento hacia la psicopatología y la célula. Verificar cuál es el problema principal y tratarlo en consecuencia, ¿cierto? Afortunadamente, por ejemplo, la metformina es un medicamento que trabaja múltiples procesos de patológicos y mejora muchísimos eventos relacionados con la diabetes tipo 2. Pero hay una cosa que se llama inercia clínica. La inercia clínica se refiere a que el paciente diabético de mucho tiempo de evolución probablemente se acostume a su hiperglicemia. No le provoquen síntomas, el hiperglicémico, pero el paciente esté relativamente tranquilo. Entonces, nosotros, al ver que el paciente no tiene molestias, nos mantenemos en el mismo tratamiento y no modificamos el tratamiento. No añadimos algún tipo de medicamento que nos pueda ayudar un poco más y nos quedamos en el tratamiento mínimo e indispensable para el paciente. No, ya nos han dirigido. No, sí, sí, la voz de eso. Es que no hay esterticulógeno y así. Ya hemos tratado, creo que estaban con la corriente, el paciente estaban con la doctora. No estaban con el tratamiento de volvete, creo que era. Esa es otra vez que se ve que el paciente, creo que hoy está. Otra cosa que es importante es la limita de los seguros. Los seguros serán un par de opciones de medicamentos y nada más. Entonces, eso contribuye a dinero que tenga. Si tenemos ya específicamente qué medicamentos podemos usar, estas son las amigas básicas. Los amigas de antipocilazas que actúan a nivel de la absorción de los hidratos de carbono, las disponibles de las medicinas que aumentan la secreción de la insulina, las tiguanidas que son bastante buenas, la mezclamina central de insulina en las distintas zonas. Y aquí nos faltan los análogos del CDP-1, los individuos del CDP-4, que básicamente tienen que ver con el CDP-3. ¿Qué elegías? ¿Cuál sería el mejor para usar en el sistema? Mejor. 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 ¿Nada? No. ¿Nadie dice nada? ¿Bihuanitas? ¿Las biguanitas? ¿Ale, a la vez, a ver, a la vez? ¿Cuál sería el mejor? ¿Bihuanitas? ¿Qué elegirían en todo caso? ¿Cómo es? ¿Qué elegirían? Biguanidas 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 Ahora lo que se hace en todo caso es tratar de combinar medicamentos con distintos tipos de acción para que probablemente tengamos un efecto más adecuado que nos disminuya la insulina resistente y nos mejore la función de la enfermedad Por ejemplo, la disminución del riesgo cardiovascular ¿No es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta que los fármacos que son insulinos sensibilizadores por definición reducen los eventos cardiovascular ¿De qué estamos hablando? De las biguanidas De los TPP4 Estamos hablando de las mitazonas Pero los medicamentos que se conocen más como las sulfonibriales que son insulinos secretores no nos colaboran en el ejercicio Los no sensibilizadores entonces no son una opción adecuada en cuanto a la medicación Si ustedes explican en cuanto a la evolución de los antidiabéticos orales y de los medicamentos para la diabetes psico 2 Tenemos la sulfonibriales como entre los años 50 y la mezcolina y la mezcolina y la mezcolina también después de unos años Estos dos medicamentos viviendo muy viejos siguen siendo muy buenos y muy utilizados en la mezcolina Pero las opciones que nosotros tenemos actualmente actúan sobre otros problemas de los antidiopatolóricos como los niveles de TPP4 o los inminores de la forma de sodio glucosa que tienen un mecanismo distinto de acción que puede ayudar a que el paciente mejore incluye no solo sus cursos a medicósicos sino también las condiciones de acción adecuada Y cuando vemos las guías que se están también entonces, lo primero que ustedes van a ver bien es... 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 No ve? Ese es que ya muy bien me es por mí la gente estaba aquí Aaaaaaah Entonces tenemos la metformina, ¿no es cierto? Lo que tiene que tomar en cuenta en estos casos es la eficacia, el riesgo de hipoglutemia, lo que le hace al peso del paciente en el medicamento, los efectos secundarios y los costos. Todo eso se tiene que ver en el tratamiento para elegir el medicamento. Todos los días la metformina está como pudiera, pero si ustedes se fijan tenemos todas las otras opciones con las que se puede combinar. Con un segundo escalón, cuando no se logra un control adecuado después de tres meses de tratamiento, llevado a cabo de manera... Y ahora, no se ve nada, hay algo a ver... Esa es la segunda parte de la tabla donde ustedes ven la tripleterapia. Es decir, tenemos la posibilidad incluso de combinar 3 antigua de glicosolares, metformina más cualquiera de las familias, más uno con distintos tipos de acción, antes de llegar a la insulina sin insulina de infección. Si es que la hemoglobina glicosilada nos dice que existe buen control. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y cuando nosotros comparamos los tipos de tratamiento y hacemos la terapia sin insulina, vamos a ver si existen todos, terapia con no terapia, terapia dual y triple terapia. La monoterapia habitualmente es metformina, y la terapia dual en cualquiera de estas tías, ya nos dice que se puede combinar otras antigua de glicosolares, de acuerdo a los psiquiocatólogos. Ya sea, sensibilizadores de mejorar la sensibilización, o mejorar la sensibilización intestina, tratar de mejorar la inoresistencia de algunas cosas. Finalmente, niños, como ustedes lo han visto, la diabetes tipo 2 tiene una función patología que es compleja, que es muy... tiene muchas aristas, tiene muchos hipótesos metabólicos involucrados, y por lo tanto el tratamiento debería ser enfocado hacia el poder de los psiquiocatólogos. Sí, esto tengo, pero esto no rayan, ¿no? No sólo existe el buceo. Rayan, pero se va a borrar. Si tú tratas al paciente tipo 2, tratas con un paciente que probablemente tenga infilicidemia, que tenga hipertensión, que tenga osteoclerosis, que tenga tendencia a la acerotropo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar la hipertensión, tratar la infilicidemia, y obviamente terminar la infilicidemia. Porque si le hagas un cabocular, está el paciente igual de la fompecal, igual puede morir en un evento cardiovascular. Entonces, el tratamiento en este caso es multidisciplinario, y es un tratamiento con polifarmáticos, lamentablemente es así, y no solamente es utilizar los beneficios para la infilicidemia. ¿Todo? Muy bien. ¿Quieres alguna duda? ¿Quieres alguna pregunta? ¿Nada? ¿Paráse o no? ¿Sí? ¿Lo, qué poi? ¿No? ¿No es otra cosa? ¿Nada? ¿No es otra cosa? ¿Por qué? ¿En quién? Sí, ¿no? ¡Por quéenty de Miller están formando!